Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Alonso y os voy a presentar el proyecto tanto de cultivo, escuela de cocina y lugar de encuentro. Bueno, como introducción breve, intento hacer un complejo carácter lúdico con un trasfondo productivo y social que se materializa en última instancia en la escuela de cocina y en los espacios de socialización que se usen de ellos. Hay dos premisas de las que parto, que son buscar un motor económico para revitalizar el puerto y guardarme de la memoria y la tradición del lugar y de la cultura gallega. Como motor económico, que vitalice el puerto, propongo programas que creen puestos de trabajo que traigan a los jóvenes que ahora mismo están bastante ausentes en la ciudad debido al envejecimiento de la población y que respete la naturaleza con un sistema productivo sostenible que a la vez sea didáctico para los ciudadanos. Y en cuanto a la memoria, lo tomo como referencia formal, todo el entorno industrial de ese puerto, que después de su uso industrial propio que se ha ido al puerto exterior, se quedan un montón de persistencias que dan un aspecto moderno, nuevo, pero sin embargo son tan líquidas de ese lugar. Y por otro lado, la gastronomía. Bueno, estoy conjuntando lo nuevo y lo de siempre. Estos dos, como fin en común, tienen la interferencia social de los ancianos, de los jóvenes que atraigo, la cantidad de turistas que llegan a los cruceros y las familias que salen a este barrio. Entonces uso la comida energía como motor de especialización en el puerto. Voy a tratar tres escalas, bastante breve porque no da tiempo. La gran escala en la que sigo cuatro puntos importantes que son preservar la naturaleza, hago un anillo verde que limite la ampliación de la industria y de la ciudad, aunque luego pueda extenderse más allá. Segundo, reducir la contaminación con esa vegetación y reduciendo un poco el tráfico a favor de la bicicleta. Tres, atraer a la población joven, nuevos programas. Y cuatro, reconectar con la tradición, como he dicho que no. A media escala, nos hemos acercado a este punto de aquí. A media escala, como una continuación de ese anillo verde y la creación de una serie de programas que son los rojos, esto tiene un... no entiendo, que son los puntos rojos de abajo, que son programas nuevos que tengan su propio alojamiento temporal, un deporte según el sitio donde esté y absorbe una existencia actualizándolo al mundo actual. Y en pequeña escala es el anillo de edificios que propongo, que ahora mismo voy a explicar en concreto el que está en azul, que es el que yo llamo reactor de mezcla continua, por ser el que tiene más riqueza social. Que también tiene su propio alojamiento, su unión de la red de bicicleta y una ocupación de silos, que era elito. Bueno, el reactor de mezcla continua iré a escala pequeña y luego me iré ampliando. La formalización es círcula, siguiendo un poco la memoria de los hilos del puerto, también recuerda los castros gallegos que están en el caso de Viña y sobre todo surgen de la fluidez de los recorridos y de la formalización de los diagramas productivos del uso de los edificios. Esta es la planta baja del reactor y planta primera. Hay una continuación visual, que esto es vidrio, con la plaza cubierta. Están los dos focos creados, que son las dos cocinas, un espacio más antiguo de restaurante y todo un espacio libre aquí, que continúa con la cafetería. Y todo ello se abre hacia los lugares de los puertos. Este reactor me basa en tres elementos que veo en el puerto. Uno es el hormigón de la plataforma, todo lo que está por la santa va a ser de hormigón, y los núcleos húmedos también emergen siendo de hormigón. Y todo lo que pasa sobre la santa recuerda la estructura metálica del puerto, de las grúas, de los hilos, del puerto pesquero, de los barcos lúdicos. Entonces, ir añadiendo el vidrio de la marina y dejando el lugar a partir del amanecer. Y a todo eso se añaden dos elementos naturales, que son el verde, que impregna desde la gran escala hasta dentro del edificio, en ocasiones siendo los muebles, y la presencia del agua, que ahora explicaré. El agua, las cubiertas se componen de dos elementos, los platos, que es como una recolección icónica del agua, que se reconectará hacia los estanques que hay en torno a los edificios. Y luego el resto de cubiertas, que están flotando de los mástiles que recuerdan a los barcos, y que están en diferentes alturas para permitir la luz como si fuera una imagen de allí arriba, como si fuera un bosque metálico, que continúa con la lengua vegetal que llega al edificio. Luego las instalaciones, es una planta intermedia entre la planta sótano, que es donde van todos los productos, donde están los alimentos, etcétera, que luego explicaré. Luego está la planta de instalaciones, donde están todos los elementos que liberan la planta de arriba y están ocultos a la vista de la gente y sólo saldrán la climatización, la iluminación, etcétera, como elementos que forman parte de ese bosque vertical. Luego, lo que decía antes de la generación del espacio interior surge de las cocinas. En Galicia la cocina se convierte en un espacio más que en un objeto. Entonces, las cocinas se forman por una cubierta cóncava que almacenará dentro el uso de cocina y a partir de ahí se extenderá su influencia hacia el resto del edificio y con unas correas que comunicarán todos los espátulos, como si fuera un engranaje de una máquina que hace que funcione en conjunto. Está la placa base, que es la de abajo a la derecha, de la que surgen esos objetos que dije antes. Luego, la cocina cuyos productos llegan de la planta al sótano y pasa a la cocina en la que el camarero deja los platos y vuelve a empezar el circuito y los residuos se van a algo que explicaremos adelante siguiendo el ciclo productivo. Y arriba los espacios especiales, que son esas maquetas de ahí, que son el espacio más flexible y puede cambiar con el tiempo. La disposición de los edificios, básicamente, está pensado siempre como paisaje. Atiende a las cosas, los elementos que cumpen su función y a lo que ocurre entre ellas. Son colectores inestables que atienden a las acciones y a la perfección de los usuarios. El orden dispone en los momentos de uso generándose un mecanismo que cumple con las funciones del proceso productivo y, a la vez, cogece un espacio económico para el visitante. Bueno, sí, a eso. Luego os lo cuento con un café. El caso es que estos fueron parte de un circuito productivo que me gustaría explicaros. Estos son los reactores, el reactor de nuestra continua, el reactor de lecho móvil, el primario, que es el motor, la escuela de cocina, que genera toda la ciudad a su alrededor, la preexistencia, que es un paisaje en tres dimensiones. El agua, tratado como elemento que active la morriña de los gallegos y del visitante. Y, además, a la vez, se ha optimizado para los cultivos, etc. Luego, los circuitos, que es el circuito de productos de tierra y los productos de mar, como la materia prima buena de Galicia, que termina en el mercado donde se vende a la escuela de cocina o a los visitantes, o se va por el tren porque la vía está justo situada en el medio. Los circuitos están por ahí. Y comunican con el anillo verde que he hablado al principio. Y, como conclusión, crear un lugar atractivo, espacios públicos, con actividades, que se fuera didáctico en cuanto al mundo productivo, que recolecta a los ciudadanos con sus raíces y sea responsable de los residuos que genera, y de la permanencia de la importancia de la naturaleza, que realizó el puerto y le pasó a ayuda de la ciudad. En definitiva, un lugar de postes animados, meigas, salitre, melancolía y largas digestiones con buena compañía, con sabor a crema de orujo y cilla. Gracias. Les quiero dar una pregunta a la otra ciudad. ¿Hay alguna flexibilidad industrial o es todo nuevo? La persistencia es un estilo, pero la producción es una de siglas. que también tienen un uso dentro de los silos, aparte del jardín en tres dimensiones. ¿Y eran de hormigón? Son metálicos. Algunos les quito la estructura, o sea, el recubrimiento, y otros los dejo para que sean sólidos. Gracias. 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 Enhorabuena. 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 Enhorabuena, sobre todo, porque yo nunca haría esto, nunca podría hacerlo. Y es más, ni lo he entendido. O sea, me pasa... Lleva una hora, no entiendo nada, pero lo admiro profundamente, ¿no? Me pasa eso y te lo digo sinceramente. Yo, una arquitectura que se me escapa de las manos, es una arquitectura... O sea, no vamos a entrar a valorar si es buena o mala, pero para mí me produce esa admiración de que ve cosas que sabe que Induca las haría, que Induca las va a poder hacer y están en su ADN, ¿no? Pero entonces también le cuesta mucho comentarlas, ¿eh? Pero te tengo que decir una cosa. Me da la sensación de que tampoco tu explicación me ha ayudado o me ha facilitado el poder entenderlas. Y me explico, tendrías que haberte cantado por una estrategia más hábil y más radical a la hora de contar el proyecto. Porque me explico... O sea, porque además tengo la sensación de que, de alguna manera, te hubiera aclarado mucho qué es lo que tienes entre manos. Y es eso que decía Niemeyer, que cuando no sabe qué hacer, escribe en un folio lo que está haciendo. Y si ve que lo puede explicar claramente, es que el proyecto está claro. Y si no, es que no. Y me explico. Tengo la sensación de que tu proyecto parte de una estrategia. Y yo, por lo menos, es como lo quiero contar. Una estrategia inversa a la que puedan partir otros proyectos. Que es la de definir los objetos. Y a partir de esos objetos, construir un proyecto. Bueno, el Poteris de Kimbell de... No, no, de... De Frederick Price. Hay proyectos que son más objetuales y que realmente la estrategia... O que podrían contarse desde la definición de una serie de piezas que, posteriormente, bueno, pues las voy matlando y voy relacionándome con un territorio, con la ciudad. Por lo menos. O sea, estoy intentando contarte lo que yo pienso que puede ser este proyecto. Que probablemente me esté equivocando, pero por lo que tengo delante. O contarte cómo hubiera sido una estrategia para mi gusto más válida. Que, porque tú has dado un salto de la gran escala, de repente, has pasado a contarnos el detalle de la cocina. De verdad, esto es un ejercicio. Un salto. Por eso te digo que si lo que querías era contarnos las piezas y lo que a ti te ha... Te ha resultado más motivante. Lo que te ha resultado... Lo que tú te encuentras más cómoda. Lo que te... Lo que has investigado es ese mundo más de... De... De joyería. Más de precisión. Más de... Más de objeto. De pequeña escala. Etcétera. 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 Pues... Probablemente podrías haber empezado por ahí definiendo. Mira, yo es que he definido cuatro... 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 Formas. He definido cuatro proyectos. He definido cuatro estructuras. He definido cuatro... O lo que sea. Y desde esa pequeña escala, uno va con todo el proyecto al revés. Es perfectamente válido. Lo que ha habido de una sola escala, probablemente forzado un poco por las... Por la... Por el ritus académico. O por la... O por la convención académica. Y digo, la convención de... De lo que marca la normativa, entre comillas normativa. O lo que manda el hacer del cine de carrera. Que es la gran escala. Pum, 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 pum. Pues me parece que hay proyectos que hay que explicarlos de otra manera. O que necesitan otra forma de soltarse, ¿no? Eh... Eso por un lado. Eh... Por otro lado, me parece que también hay proyectos que según la... La estrategia que uno está... Que uno está... Eh... Eligiendo. Eh... O según el tipo de proyecto que uno está haciendo, uno sabe que está de alguna manera ya... Eh... Generando... Eh... En esta... también de relaciones escalales y de estrategias de proyecto uno sabe que según el tipo de proyecto que está haciendo pues está de alguna manera ya eligiendo una forma de relacionarse con el territorio, de relacionarse con la ciudad, de proponer un tipo de actividad que me estoy recibiendo por ejemplo, igual te estoy contando un proyecto que no sé el que es y cuando te sientas me dicen no sé ni lo que me ha querido contar, pero yo veo que es un proyecto hecho de piezas veo que es un proyecto hecho muy desde la función hecho desde la pequeña escala con lo cual me parece que es un proyecto que debería haber sido menos denso porque es un proyecto que lo que quiere es ir situando piezas en el territorio tú lo has dicho, del respeto a la naturaleza pues no sé si el respeto a la naturaleza, todo lo que podría por la estrategia de ser piezas, probablemente hubiera sido lo mejor que fuera un proyecto menos denso, y en ese sentido fíjate, hay una preexistencia probablemente esa actuación se hubiera leído ceñir más a esa preexistencia trabajar con esa preexistencia trabajar con los objetos que ya existen en la preexistencia y sin embargo las piezas que aparecieran en en esta especie de vacío urbano parque que tú generas pues haber sido más piezas sueltas que de alguna manera hubieran puesto más en valor ese respeto a la naturaleza o ese respeto a los vacíos me explico estoy haciéndote así como como comentarios un poco ilvanando comentarios sueltos porque ya te digo que supongo que me cuesta que me cuesta aprenderlo o sea que no voy a hacerme con eso por ejemplo otra cosa me parece que es un proyecto a mí cuando lo cuentas y cuando veo los dibujos que hacías cuando veo la presentación me parece que es un proyecto sutil y ese proyecto sutil es un proyecto que probablemente es más sutil de lo que se ve en la maqueta probablemente es un proyecto más ambicioso más sutil de lo que por ejemplo la construcción proporciona o la construcción genera quiero decir que me parece que ese grado de ambición que late en el proyecto que late en el tratamiento de la función pues de alguna manera se tenía que haber visto reflejado o podría se habría visto reflejado también en la ambición constructiva en cómo lo construyo al final cuando tengo una ambición de volar a la luna no me valen probablemente los materiales con los que se hace la construcción tradicional o todos los que se hace la abicción tradicional sino que tengo que inventar un nuevo material que es el titanio o tengo que inventar una nueva estructura incluso tengo que inventar una nueva forma de aislamiento térmico que no sea de 8 centímetros sino que sea una capa que con 2 milímetros me aisla lo mismo es decir no te estoy diciendo que inventes esos materiales pero que de alguna manera tu proyecto habla de los astromigón habla de pilares y yo he echado en falta ese grado de ambición que late en el planteamiento inicial del proyecto que esa bendición en esa cuestión que hablaba antes de construir los sueños se hubiera visto reflejado también hubiera sido más ambicioso a la hora de construirlo de trabajar y hacer una investigación de los materiales todo lo que estoy intentando contar pero todo esto te lo estoy diciendo siempre desde la admiración te lo estoy diciendo siempre desde el respeto a dar un trabajo que me parece espectacular me parece que estás en el momento me parece que es el momento también de los alumnos me parece que es que en la escuela y en el espacio académico es donde uno tiene que investigar tiene que ser ambicioso tiene que hacer cosas que sean idealizables tiene que soñar me parece que este es el foro en el que hay que hacerlo ahora también tienes que tener cuidado porque este proyecto es el proyecto que también es el último de la carrera y el primero de la profesión y uno tiene que saber que en la profesión no vale todo no te van a dejar hacer todo y uno tiene que saber que uno está trabajando en contextos existentes uno tiene que ser respetuoso uno tiene que medir muy bien cuáles son los 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 tiros que pega porque no puede llegar el último a la fiesta y entrar pisando a todo el mundo que lo digo porque muchas veces esta responsabilidad del arquitecto para con la con la realidad existente para con el también para con el habitante para con la persona que es algo que bueno pues no nos ese rigor ético y ese rigor me parece que son cuestiones que uno de las las que hay que tener presentes está fenomenal la ambición está fenomenal todo lo que propones ahora me parece que el foro para mí es un momento hacerlo pero también te digo que cuando salgas de la escuela tendrás que de alguna manera saber dónde puedes hacer determinadas cosas dónde no dónde hay estrategias que valen dónde hay estrategias que no no sé si me estoy explicando dicho esto me parece que hay un grado ambición en el proyecto que yo no he conseguido captar me parece que es admirable me parece que es de darte la enhorabuena me parece que es una manera muy brillante de acabar la carrera me parece que es un proyecto económicamente súper válido profesionalmente habría que contenerlo habría que controlarlo habría que medirlo y no te estoy diciendo que no sea válido en un sitio es más habría que es más habría que hacerlo mucho más ambicioso a nivel constructivo mucho más ambicioso de lo que eres fíjate yo lo haría lo haría lo haría que sepa pero lo haría lo haría distinto constructivamente poco más poco más seguro que te dicen cosas que se nos ha interesado en mi compañía hola que ilusión verte por aquí hay 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 mucho trabajo y se nota yo creo que esto es venís aquí todos nerviosos tenéis muchos meses de trabajo a ver cómo lo resumís resumís en diez minutos y bueno tenéis que relajaros saber que que vuestros documentos hablan ellos sonos y que parte de lo que no habéis podido contar lo podemos percibir directamente es verdad que hay proyectos que necesitan más tiempo para contarlo que otros no es una pena que hay otros diez minutos para contarnos cosas que a lo mejor te vamos a contar ahora que en realidad vas a decir sí sí lo tenía pero no no he podido contarlo pero bueno a lo mejor esto es una una pasión más para aprender lo que decíamos al principio con con Ricardo Manchot y es que los proyectos no solo hay que hacerlos sino que hay que saber contarlos y cuando no le dan diez minutos o ocho minutos es que son ocho minutos y cuando vayas a hacer una posición cuando vayas a tener un cliente con un cliente en un momento dado vas a tener solo treinta segundos en el ascensor para contárselo porque no va a tener otro momento entonces no 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 le puedes contar el proyecto le tienes que contar algo para que para que para seducirlo y a lo mejor es lo que lo que hay que hacer es el proyecto de la presentación solo tengo un tiempo entonces a lo mejor tienes que a contar alguna parte creo que es uno de los proyectos más comprometidos que vamos a ver hoy y que trata de descubrir las cosas de nuevo cada vez es decir no dar nada por hecho no hay convenciones y todo lo descubrimos cada vez y esto requiere muchísimo más trabajo y bueno estás en el camino es decir este ejercicio o esta propuesta si hubiera estado menos trabajado hubiera sido hubiera perdido toda la subidez y es gracias al trabajo lo que lo que sea más creíble yo creo que es es a mí me a mí me interesa mucho este proyecto porque representado de alguna manera una interpretación con la que yo me siento más identificado del mundo contemporáneo en el que en el que hay hay muchos niveles de complejidad y nosotros como arquitectos trabajamos simplificándola pero en esa simplificación perdemos y por lo tanto yo opino que menos es más no siempre es verdad y tu ejercicio es una prueba de que acumulando muchas capas pues se va consiguiendo que el interés del proyecto por acumulación pues vaya vaya ganando y dicho esto pues te voy a comentar una serie de cosas porque yo creo que es bueno que te vayamos con dudas en el residuo para darle vueltas creo que y ya puntualizo que probablemente algunas de ellas las sabes o algunas no has podido comentarlas y las has trabajado pero no no las he podido ver creo que que tu ejercicio está hablando de una de una relación con la con la naturaleza reversible es decir está trabajando con los cultivos está haciendo con la naturaleza dentro del edificio las construcciones son todas ligeras y parece que los interiores y los exteriores se diluyen hay ahí como una manera de entender la arquitectura más efímera y menos eterna que yo creo que de alguna manera entra en contradicción con la construcción que has elegido al hacer unos grandes sótanos de hormigón armado sólidos que responden más a otro tipo de arquitectura yo creo que lo que promete esta maqueta es que este proyecto una vez que deja de ser necesario se desmonta se lo llevan y este lugar queda como casi como lo vemos porque están todas las piezas flotando ahí y sin embargo vemos las secciones y vemos ahí toneladas de hormigón armado y usos subterráneos que a lo mejor se podrían haber utilizado de otra manera es decir y ya paso al segundo punto porque las instalaciones es algo que tengamos que ocultar realmente las instalaciones podrían perfectamente formar parte de este sistema como nuevas capas y no tener que ocultarlas en ese mundo subterráneo y esto te podría haber llevado a que muchas de las geometrías que estás adoptando tuvieran que ver con necesidades energéticas como recortar agua como orientar es decir el soleamiento de las piezas claro no ha habido tiempo pero no me ha quedado claro es decir no sé si están colocadas en relación al propio programa o tiene que ver con el soleamiento estos vasos son así para recoger el agua hay cúpulas que son paneles solares yo me quiero imaginar que es así y si no lo es podría serlo perfectamente es decir creo que el desarrollo de las instalaciones podría ir a favor de multiplicar los niveles de complicidad del proyecto como te decía antes y y bueno creo que todo todo me diría de la mano de de un concepto que creo que no has mencionado que es el de la sostenibilidad entonces este proyecto creo que se podría defender desde ese punto de vista pero es un discurso que no ha quedado muy claro porque hablabas del verde como algo productivo pero a la vez como algo más paisajístico del agua como algo como un recurso para regar pero también como un valor paisajístico y sin embargo solo con elementos más de ingeniero podrías llegar a justificarlos creo que tus colaboradores más necesarios en este proyecto serían serían ingenieros y no otro tipo de otro tipo de cuando hay ingenieros digo arquitectos también es decir técnicos los que van a conseguir que tu proyecto sea mucho más sólido y en cualquier caso cierro ya por el principio a mí lo que me parece más valioso es esa capacidad que tiene este proyecto de soñar pero a la vez de despertarse y poner los pies en el suelo y tratar de resolver todo de una forma constructiva Lucía bueno mira a mí me pasa con poca frecuencia que un proyecto me emociona y el proyecto es muy emocionante me parece que lo has contado bien quizá y evidentemente atropellado porque no puede ser de otra manera porque este proyecto es tan rico que es como que necesitaríamos como cuando vas a los menús de degustación a comer a Arzac que te ponen 37 platos pero te van poniendo la mosquita de cada porque ya que probarlo todo no se puede ir sin probar lo que soy capaz de hacer y me parece que es emocionante creo que hay un trabajo infinito y lleno de cariño creo que no hay nada de relleno en tu proyecto todos sabemos como hacemos los proyectos y sabemos que al final metemos un listado de instalaciones que es así de gordo que no sabemos los números que hay entre medias para qué sirven pero a mí este cachavo de aquí me parece como para llorar de emoción y aquí no hay nada que esté salido del ordenador sino que esté todo salido de tu mano con una cosa que me parece que es brillante y es el bautismo de los lugares o sea no hay página en la que no veas algo que merece la pena y va por desde envejecer rejuveneciendo acuabona medicina contra el CO2 cadena de infiltrados el reactor de mezcla continua los bolillos el sauce y llorón el bicho bola la plaza la cocina con patas principado de alquiler activar la morriña de los habitantes bueno con cada uno de ellos me tomaría un café o sea que vamos a necesitar una semana no te vayas a Australia todavía porque vamos a necesitar una semana para digerir este menú degustación de Arzac me parece que está brillantemente resuelta la enfermedad del círculo o sea que ha sido desde los castros gallegos donde se construía con piedra en forma circular hasta torres blancas superando y pasando por las setas de la encarnación o sea que y con todo y dando un sentido y además que tiene que ver con la herencia de los silos del lugar creo que el despliegue que tienes aquí de maquetas es como el despliegue de dibujos o como el despliegue de imaginación de cada uno de lo que hay en el proyecto y luego lo único que yo he echado de menos contigo es tener más tiempo porque la última frase que la has leído a tu carrera porque ya te había sonado el este yo necesito leerla con más calma un bosque bueno es que yo estoy casado con una gallega además con lo cual conozco a Galicia a fondo y me parece que te has que te has embebido de la lluvia fina de Galicia un bosque animado de meigas salitre melancolía y largas digestiones en buena compañía con sabor a crema de lujo y fijo a mí me parece que es emocionante y a mí me dijo una vez ahora que Inacio se nos va a Berlín me dijo una cosa un profesor a mí Max Brecher que a mí no me encajaba pero que aquí sí y me dijo que tu proyecto es Is einmalig Schizia que quiere decir has hecho unos dibujos que solamente los veo de una vez en la vida en mi caso no era cierto pero en lo tuyo no sé si volveremos a ver esto alguna vez en esta escuela y solo puedo decirte que hay muchísimo arquitecto en ti enhorabuena gracias